Una nueva controversia se genera en el seno del gobierno comunal de Linares. Durante la sesión de martes, trascendió que se plantearía adjudicar las obras para mejoramiento de paisajismo del trébol de acceso de la ciudad a Indema. Cuestionamientos surgieron por el vínculo de esta empresa al senador Juan Castro, siendo retirada rápidamente la materia de la tabla de debate. Es curioso, la semana pasada, el viernes pasado, estaba en tabla para votarlo, este proyecto en una sesión extraordinaria del consejo. Este mismo consejal, Jesús Rojas, pidió que lo sacáramos de tabla para justamente a nosotros se nos entregaran los antecedentes, a los concejales. Y los antecedentes fueron enviados en las carpetas de cada uno y hoy día se saca nuevamente de la tabla sin conocer nosotros de cuáles son los temas por los cuales se saca. Me imagino que por alguna declaración de una de las redes sociales donde ha sido bastante vilipendiado. El alcalde justificó el retiro del tema por falta de antecedentes para la discusión. Por trascendidos que existieron respecto de un eventual rechazo de los concejales, tuvimos una reunión la semana pasada, quedaron algunas dudas respecto de falta de información, pero particularmente respecto del diseño. Aquí existe una licitación primero autorizada con recursos públicos municipales más de 130 millones de pesos que se aprobaron a fines del mes de enero. En segundo lugar, con esos recursos se inició un proceso de licitación en esa propuesta. Yo espero que el consejo municipal tenga el contenido respecto al diseño, respecto a la propuesta, la empresa potencialmente beneficiaria, que se podría adjudicar esto, y luego la próxima semana poder plantearlo en la tabla ordinaria del Consejo Municipal. En este caso se contraponen visiones sobre lo ético y técnico en la adjudicación de las obras. Yo en primer lugar desconozco si es de propiedad del senador Juan Castro. Si así fuera la información que tengo sobre la materia, es que ya no es de propiedad de él. En segundo lugar, no puede ninguna autoridad discrecionalmente, porque se le ocurra, dejar fuera de bases a una empresa que sí cumple los requisitos. Indema, una empresa del senador Juan Castro, que por todos lados ha sido cuestionado, es una cuestión bien compleja y que aquí en la Comuna de Linares se ha venido repitiendo en cada una de las licitaciones que nosotros estamos haciendo como municipio. Uno de los planteamientos es que sencillamente se anule este proceso y se convoque nuevamente a más oferentes.